Bueno, pues a esta hora de la tarde vamos a abordar más temas, vamos a presentar a los siguientes invitados. Les voy a presentar a Jorge Salvo, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Córdoba Extra Radio y Juan Ascanio, secretario de dicha federación. Vamos a hablar con ellos un ratito y bueno, vamos a ver cómo está la cosa porque la cosa no está muy bollante. Muy buenos a los dos, Jorge y Juan. Bueno, la federación, trabajando para hacer un poquito la vida más cómoda a los vecinos, a la vecindad y que todo esté ordenado de la mejor manera posible y en este caso que cueste lo menos posible, que estamos en momentos difíciles y la verdad que las cosas no están fáciles. ¿No, Jorge? Perfecto. Hombre, la realidad es un poco explicar un poco cuál es el sentido de la federación. El sentido de la federación es precisamente llegar a los vecinos, concienciarnos de cuáles son los costes reales que nos costaría sacar adelante estos proyectos de urbanización que contempla la LOUA. Entendemos que la LOUA es una ley inspirada para empresarios y que quizás en el momento que se promulgó en el año 2002 estaba también pensada para quizás intentar solucionar el problema de las parcelaciones. Hoy en día entendemos que es totalmente inviable porque la burbuja inmobiliaria no existe, la situación económica ha cambiado, hay una situación social terriblemente dura, no solamente para los ciudadanos de Córdoba, sino también para nosotros que también somos ciudadanos cordobeses, aunque no se nos considere en muchas ocasiones, pero que realmente no somos capaces de asumir unos costes tan elevados como plantea esta ley. Bueno, vamos a poner antecedentes a toda la audiencia porque evidentemente tanto Jorge como Juan o como miembros de la federación van a saber perfectamente de lo que estamos hablando. Es un problema existente que hay ahora mismo sobre la mesa y es que a esos barrios del esterradio de la ciudad de Córdoba, pues hay que hacer unas adaptaciones, hay que poner el alcantarillado, en fin, que hay que acondicionar todo para que los barrios puedan vivir con ese nivel de calidad de vida y con todos los servicios mínimos que son necesarios para un barrio. Y evidentemente esto tiene un coste. Bueno, en realidad esto tiene un coste, lo que pasa es que claro, nosotros entendemos que... Hablamos de viviendas que llevan ya hasta 40 años. Efectivamente. Esta realización de esta obra nosotros entendemos que no se debería hacer a través de los planes urbanísticos contemplados en esta ley. Nosotros entendemos que debemos llegar a arreglos, debemos llegar a arreglos, asumidos por los vecinos lógicamente, de por lo menos, acceder al agua y al alcantarillado. Creemos que es una cosa tan esencial, vivimos en Europa, somos europeos y no tenemos agua. ¿Cómo es el suministro, por ejemplo, en vuestros barrios o en el barrio de Juan? Sí, Teotre Blanca Norte. Pues el suministro, el agua no es potable, el agua en el pozo de sondeo, los cuales están todos contaminados, vamos, hechos con análisis. Y pues las aguas fecales van a una fosa, pero claro, el problema también es que el agua de esa fosa que hay que prácticamente vacía todos los días va al terreno, lo cual estamos contaminando también el terreno. Pues claro, aquí estamos viendo fotografías de algunos barrios que conocemos y que realmente llevan muchísimos años y todavía estamos con agua de pozos y demás. Sí, y el caso es que vamos, nosotros le estamos diciendo al ayuntamiento que a ver si nos dan licencia urbanística para nosotros hacer el alcantarillado y el agua potable. Ya que pagamos vivir urbano, pues creamos ese derecho. Pero hasta ahora nada, eso no nos lo concede. Y nosotros, asumiendo nosotros el coste de ello, que nosotros no pedimos nada. Es decir, que vosotros habéis negociado el posible acuerdo de asumir ese coste. Nosotros lo que hacemos, no negociamos nada porque realmente hasta ahora no se nos está escuchando, pero nosotros proponemos. Y la propuesta que nosotros hacemos es que nos den el permiso de obra y que somos los vecinos los que asumiremos la obra y el coste de hacer el alcantarillado, la acometida de alcantarillado y la acometida de agua potable. Lo que no puede ser es que después de 40 años continuemos viviendo en una situación de alarma social. De alarma sanitaria, perdón, ¿no? ¿Por qué esto es una alarma sanitaria? Porque en nuestras organizaciones viven niños, viven abuelos, viven personas enfermas. Y ese agua, hay personas que sí la consumen, otros que compramos el agua, pero viendo la situación que está, no podemos seguir en esta situación tan obligada, ¿no? Digamos que el ayuntamiento de cierta forma lo que nos está haciendo una especie de chantaje para que nosotros acometamos obra a través de la lua cuando realmente no somos capaces. Sí, porque eso tiene un coste, veo aquí, de 63.000 euros, supondría por vecino. Por vecino, en parcela, no, claro, en parcela de 1.000 metros y 150 metros de casa. Lógicamente el que tuviera 2.000 metros y 300 metros de casa pararía al doble, se dispara. Y claro, y vemos que eso es inviable, inviable para nosotros porque, vamos, es inasumible. ¿Quién tiene esa cantidad ahora? ¿Y qué banco le va a dar al vecino ese préstamo? Cuando la mayoría somos personas más o menos mayores, 60 años, jubilados, autónomos que se les ha bajado mucho el empleo, mileuristas, en fin, que no somos gente… Que no hay ni para comer o llegamos justos para comer, para gastarnos un extra de 63.000 euros, evidentemente, no es el mejor momento. ¿Esto se va a aplicar ya? ¿Se va a hacer? ¿En qué situación está ahora mismo? Bueno, esto está, vamos, ahora mismo está paralizado, por lo menos en la carrera del caballo hay dos urbanizaciones que han paralizado el proceso, están en juntas de compensación y la han paralizado hasta que los vecinos tengan esa disponibilidad económica para poder hacerlo. Pero en realidad el problema está en la aplicación de la LOGUA. Es que la obra estamos dispuestos a asumirla los vecinos, pero no lo que marca la LOGUA, como aprovechamiento urbanístico, exceso de edificabilidad, en fin, y tasas, notarías, es que son muchos impuestos a pagar. Porque vosotros, ¿qué calificación tenéis? ¿Como terrenos, como viviendas? Bueno, nosotros somos urbanizables. Programable, urbanizable, somos, sí. No somos urbanos, todavía. Pero sí pagamos impuestos como urbanos. Pero sí pagáis impuestos como cualquier ciudadano. Hombre, nosotros pagamos más impuestos que cualquier ciudadano, digamos, porque nosotros pagamos impuestos que se parecen más a la zona del Brillante que, por ejemplo, al barrio de Fátima. Y eso, evidentemente, pues claro, es un coste elevado ya en impuestos y entendemos que impuestos sí se deben de pagar y estamos de acuerdo en pagar impuestos siempre, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, entendemos también como ciudadanos que los impuestos se pagan para que reviertan en nuestros ciudadanos. Y en nosotros es que no revierta absolutamente nada, porque, como te decíamos antes, no tenemos alcantarillado, no tenemos agua potable, no tenemos absolutamente nada. Es decir, que el coste medio para legalizar o para acondicionar una parcela sería de 63.000 euros. Si hablamos de esos 1.000 metros cuadrados... Claro, pero hablando solamente de 1.000 metros cuadrados y 150 metros de vivienda, esto quiere decir que es el 15% que permite la ley. Pero, evidentemente, estamos hablando de zonas que existen desde hace muchos años, como tú bien decías, desde hace 40 años existen estas zonas, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que hay personas que por inconsciencia o por desconocimiento han construido más. ¿Vale? Entonces, no sabemos nosotros cómo se va a solventar este tema, porque evidentemente entendemos que, como contempla la LOUA, hay un exceso de edificabilidad. Tampoco se dice, el ayuntamiento no logra, por ejemplo, no logramos, por ejemplo, que el ayuntamiento se decida a decirnos claramente cuánto vamos a pagar el impuesto, qué es lo que le vamos a pagar como aprovechamiento urbanístico de ese 10% que les corresponde y, además, entendemos nosotros como ciudadanos que debemos tener una claridad, o sea, una información clara y concisa. Es decir, señores, ustedes tienen una vivienda de X metros cuadrados con X metros de parcela. Esto es lo que va a costar finalizar la obra desde el comienzo hasta el final. Decimos las cosas medias, decimos sí, el aprovechamiento va a costar X, decimos los gastos de notarías son X, pero nadie, nadie, excepto nosotros y excepto algunas urbanizaciones que controlamos los consejos restores, hemos dado el paso de pedir a nuestros arquitectos y a nuestros técnicos que nos den un presupuesto serio, que aquí evidentemente los podemos aportar. La gerencia de urbanismo evidentemente los tiene. Es decir, que puede haber una falta de información, entendemos. Entendemos que la hay, por supuesto. Y vosotros habéis contratado a vuestros propios técnicos para que hagan ese estudio y de ahí habéis estimado ese coste, ¿no? Sí. De 63.000 euros. Dato que, si no te has informado, puedes estar equivocado. Efectivamente. Que es la situación de otros barrios que me habéis comentado ya. Sí, es la misma situación, excepto algunos barrios que le están dando una información incompleta, le están diciendo que sale mucho más barato, pero claro, esto es arrastrar a los vecinos a que lleguen al punto de la reparcelación, que es el siguiente punto de la Junta de Comparación. Y claro, eso es llegar a un punto en que ya le dicen lo que vale la Metro de Aprovechamiento Urbanístico, en que son unas tasas grandísimas, gastos de notaría de esa reparcelación y ya no hay vuelta atrás cuando llegue a ese punto. Y por lo que sea la gerencia y junto con alguna que otra asociación, está arrastrando a los vecinos con falta de información en llegar a ese punto. Es como meterse en la boca del lobo y luego no puedes tirar para atrás. No hay vuelta para atrás ahí. Ahí ya firma la reparcelación y ya tienes que seguir. Proyecto de urbanización y claro, es que no hay información. Eso ha pasado desde el principio. Desde el principio que se inició el plan parcial, la información ha sido cero. Nosotros se ha dado el caso que hemos tenido que pedir la información mediante juzgado. ¿Por qué es que no daban la información? Y no sé a qué se debe eso o qué interés oculto pueden tener. Y a través de la federación se han sentado con vosotros a hablar, a negociar, a pactar, a informar. ¿Cuál es la situación con el ayuntamiento? Hombre, la situación con el ayuntamiento, evidentemente hemos tenido reuniones con ellos. Es verdad que no han recibido, desde ese punto de vista han sido amables, pero evidentemente ellos están, como bien dicen, que ellos no pueden salirse de la postura de la ley. Y nuestra postura, evidentemente, o sea, nosotros entendemos perfectamente que la ley es que respetarla. Nosotros no nos estamos evadiendo de la ley y estamos diciendo que las leyes no están bien planteadas. Nosotros estamos diciendo sencillamente que hay una ley inspirada para empresarios, promotores, inmobiliarios y nosotros no somos ni empresarios ni promotores inmobiliarios. Nosotros somos vecinos que habitamos zonas, habitamos zonas porque había una oferta de vivienda y que nosotros no sabíamos la problemática que tenía, lógicamente. Nos encontramos con esta problemática, hemos pagado nuestras casas, hemos mucho, la estamos pagando porque tenemos hipoteca. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que mucha gente se tendría que hipotecar para llegar a esto, porque ellos no dan el brazo a torcer, o sea, el ayuntamiento, ellos continúan con este plan. Y evidentemente nosotros, de alguna manera, queremos contrarrestar esta, digamos, ofensiva que tiene el ayuntamiento de continuar con esto porque sabemos perfectamente que no es viable y que nos va a llevar a la ruina. Y nosotros entendemos, desde esta federación, que por alcanzar unos servicios tan básicos como es el agua, el alcantarillado, no podemos arriesgar de perder nuestra vivienda. Esa es nuestra postura. Y nuestra postura es tan clara de que le decimos al ayuntamiento y le pedimos desde aquí al ayuntamiento que por favor se ponga la mano en el corazón y mire por los ciudadanos. Mire por unas personas que necesitamos agua, que necesitamos un alcantarillado y que necesitamos vivir en nuestras viviendas dignamente, porque somos ciudadanos de Córdoba y somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Es decir, que esto estaría bien, perdón, para los que lleguen, para los empresarios y constructoras que puedan llegar a edificar en el barrio, pero para las personas que están allí es poco asumible, ¿no? Podemos entenderlo así. Es inasumible. Nosotros, de todas maneras, evidentemente, tenemos contacto con nuestros vecinos y no hace realmente tener contacto todos los días a diario con ellos porque no hacemos más que escuchar las noticias. Cada día hay más paros, cada día hay más dificultades económicas, cada día a las personas les cuesta más llegar a fin de mes. Evidentemente, a las personas del centro de Córdoba les cuesta y a nosotros nos cuesta exactamente más. Sí, es decir, la crisis está en todos los hogares, evidentemente. No es un buen momento para hacer un gran desembolso y, evidentemente, hay que considerar que, bueno, viéndolo desde aquí, desde esta entrevista que estamos manteniendo, que sois personas que lleváis allí tiempo y que hay que… 40, 30, 20 años. Y hay que sopesar las cosas. Claro, y el problema está en que la gerencia de urbanismo, cada vez que ha entrado el partido que haya sido siempre la culpa de los parcelistas. Nosotros, pues sí, tenemos cierta parte de culpa, pero también tiene culpa la gerencia y el Ayuntamiento de Córdoba en la prevencibilidad que ha tenido en dejar construir como ha construido, que en la actualidad se sigue construyendo. Después nos cobran las multas y ahora quieren aplicarnos una ley a sabiendas ellos de que no podemos soportarla, de que es injusta. Es que es inviable esa ley para nosotros. A día de hoy, ¿cómo está la cosa? A día de hoy, ahí estamos hablando con los vecinos, negociando. Tenemos ahora pocas reuniones con la gerencia, porque en realidad está la cosa un poquito distante, pero en realidad es que nosotros lo que queremos, ya saliéndome del tema, es que no nos apliquen la LOGUA y llegar a unas soluciones negociadas. Yo no digo que esa ley no valga, valdrá para los constructores, pero para nosotros no. Este problema hay que solucionarlo entre la administración y los parcelistas, y llegar a unos acuerdos negociados y es la mejor solución. Desde la Federación habéis puesto en marcha esta campaña informativa, ¿no? Sí. Es decir, que son estos carteles que van a poder ver los vecinos por ahí, ¿no? Lo están viendo desde hace ya más de un mes. Me imagino que todo el que esté afectado está bien informado. Pero, hombre, es nuestra intención. Es la intención. Es nuestra intención. Pero sabrá de lo que estamos hablando perfectamente. Sí, sí. Pasa que hay gente que no sé por qué le dan por quitar los cartelitos. No sé, la información le molesta mucho, por algo será. Bueno, ¿y vuestros técnicos qué dicen? Nuestros técnicos lo único que nos han informado, ellos evidentemente aplican la ley, aplican la situación en el momento que está y por fin, ya te digo, desde la Federación y desde el Consejo Rector hemos logrado que ellos nos hagan unos presupuestos aproximados, evidentemente. No decimos con exactitud que mil metros cuadrados, 150 metros viviendo cuesta 63 mil exacto euros, ¿no? Puede ser 63, 65, 70 o puede ser 58 en realidad. Pero aunque fueran 58, lo que nosotros queremos transmitir es que los vecinos no podemos asumir. Somos incapaces de asumirlo. O sea, esto no es una cuestión de querer estar en contra o de querer de cierta forma aprovecharnos de situaciones. Nosotros no nos estamos aprovechando absolutamente de ninguna situación. Nosotros lo único que decimos es que como ciudadanos cordobeses, como ciudadanos que pagamos nuestro impuesto, tenemos el derecho de tener agua y alcantarillado, los servicios básicos como mínimo. Y evidentemente, repito, que nosotros estamos totalmente, además convencidos, de que esos costes de realizar esas obras correrán a cargo de nosotros. Que no estamos pidiendo al ayuntamiento que nos dé nada gratis. Lo que no queremos es que llegar a un Estado que no podamos asumirlo y que perdamos nuestras viviendas. Pero sí acometer obras, por supuesto, alcantarillado y agua. Pero no a través de la lua y no como conjuntas de compensación porque eso es inviable. Muy bien, yo creo que ha quedado bastante bien reflejado. De todas formas, cualquier persona que quiera más información se puede dirigir a la Federación. Por supuesto. Y bueno, le vais a dar más información al detalle al respecto. Pues Jorge Salvo, Juan Ascanio, ¿alguna cosita más que añadir? Vamos, yo creo que está todo dicho, ¿no? Sí, en principio eso, bueno, hacer un llamamiento sobre todo a todo el Estradio de Córdoba. No solamente a la zona de la Carrera del Caballo, sino a todo el Estradio de Córdoba. Es grande, el Estradio de Córdoba. Es muy grande, o sea, llamamos a los vecinos sencillamente a que se informen y que sean conscientes de su realidad. Y hacer ese llamamiento significa que estas personas tomen conciencia de que una vez que iniciamos ciertos procesos urbanísticos y que no tienen, que son irreversibles, pueden arriesgar a perder su vivienda. ¿Vale? Sí, pedimos también que se unan a nosotros, que hagamos una federación bastante grande, que con la unión se hace más fuerza. Se hace la fuerza, bien. Divididos no vamos a conseguir nada. Muy bien, pues Jorge Salvo, presidente, Juan Ascanio, secretario, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Que todo llegue a buen puerto y que todo el mundo esté contento. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Muy bien, pues vamos a hacer otro alto en el camino. Nosotros regresamos enseguida, tenemos más cosas, así que no se marchen. Estamos de miércoles, seguimos en directo y volvemos en un minutito. Hasta ahora. Estamos de miércoles, seguimos en directo y volvemos en directo.